Consta de unas balbas que son desechables, uso único y un monitor que es de uso múltiplo. Las balbas vienen en la actualidad entre esta manera de los 3, 4 y 5. El fabricante dice que piensa desarrollar balbas pediátricas, pero en la actualidad les puedo hablar que las que hemos probado, que son estas de otros, se desempeñan bien. ¿Dónde está ubicado este dispositivo? La idea de este dispositivo es que lo utilicemos como rescate de una intubación difícil, porque permite que un Corma 4 se convierta en un Corma mucho menor. A medida que descienda el posto podría llegar a reemplazar una laringoscopia convencional, igual las sugerimos que se requieren en pacientes con vía aérea normal. Ventajas, primera ventaja, utiliza pilas comunes, lo que no implica que usted esté dependiente de la distribución de las baterías, una cosa muy importante, o de acabarse, pues es fácil acceder al reemplazo. Este dispositivo no requiere que ustedes tengan muchas ideas, muy fácil de poner, no entran en el sentido inverso, solo entran en el sentido, y solo tienen un botón. Este dispositivo, este dispositivo utiliza tubitos 6, 6 y medio y 5, lo vamos a utilizar con este 6 y medio que tenemos acá, para que sea más fácil. Más grande no se puede ni más pequeño. Con la otra valva. Con la cual. Esta es una valva 3, de acuerdo. Es como el air track. El air track que es este de acá. Por eso, sí, pero también no poso. En este sentido, este dispositivo tiene al igual que el air track, unas valvas que son para intubación oral, que son estas, y una valva que es para intubación nasal, que es esta, que nos trae el canal posterior, de acuerdo, es la diferencia entre las dos. Por supuesto, la intubación nasal no se usa por vía nasal, sino por vía oral. Bueno, semejante como hacemos la laryngoscopia con una intubación nasal. Le pasamos el tubo así que es hasta la orofaringe, y el laryngoscopia no sirve para ver, pero lo veamos con las piezas de maguita, de acuerdo. Lo mismo haríamos con este. Bueno, entonces, premontamos el tubito. El tubo, lo van a ver ustedes, que no hace falta que esté en el campo visual. Bueno, no tienen que avanzarlo hasta que les estorbe en el campo visual de la cámara, sino que lo pueden dejar adentro. Bueno, truquitos. Primer truquito. Recuerden que uno cuando hace la laryngoscopia convencional está acostumbrado a que con la mano derecha uno dirige el tubo, y la izquierda simplemente sostiene. ¿Cierto? Y se queda fija. Aquí en estos laryngoscopios convencionales se centra de aquí. Como así. Si usted quiere dar la dirección al tubo, de nada sirve que haga para atrás o para arriba, porque el riel le quita todo ese movimiento. Entonces, si usted quiere que acomodara el tubo, levanta el laryngoscopio y avance el tubo. No le sirvió, se te quedó en esófago. Si usted lo vuelve a acomodar, el tubo sigue en esófago. Entonces, cada que haga una acomodación tiene que retraer el tubo, ajustar y avanzar. No te sirvió, retraes el tubo, ajustes y avances. ¿De acuerdo? Bueno. Forma de inserción. Se insertan por la línea media. Cuando el paciente es un paciente obeso o es una embarazada que está pues con perinatal, que se ven muy muy burcita de las mamas, no les va a entrar en esta forma. No se inserta así porque el diámetro es muy ancho. Entonces, le necesitaría una apertura oral muy grande. Si el paciente es pequeño, en el abdomen de una noche embarazada lo pueden insertar así simplemente en la piel. Si el paciente es obeso, que está muy grande de las mamas, llegan hasta la orofaringe, lo rotan como la cánula de Gede y lo tratan de girar. Supongamos que ya lo intubaron. Es muy importante meter el dedo aquí en el canal, sacar el tubo hacia un lado, sostenerlo, para que al sacarlo no lo estuve. ¿De acuerdo? Bueno, vamos dándole y ahí les muestro otros tubitos. Ah, bueno, hay una condición que tienen que recordar con estos videos. Con este y con el este. Cuando el tubo sale, sale hacia abajo. Si ustedes ven, él sale inicialmente hacia abajo. Si yo estoy muy cerca de las cuerdas, siempre me voy a sacar. Para intubar con estos, para que el chico sea mayor, si yo no puedo ir lo más lejos posible de las cuerdas. Pues usted las manos, es lejos. Así le permite al tubo terminador de salir y irse hacia adelante. Hacia arriba. Listo. Listo adelante. Listo. Se enciende al gas, pero aquí en el piano es solo un botoncito. Esta zona de acá es para conexionar una cámara externa para video. Esto lo puede utilizar como una cámara externa de afuera, como un televisor. Si. Aunque él es muy pedagógico, permite que muchas personas vean a tiempo. Distinto al de este, que solo permitiría a uno. Un solo operador. O al ladingos sopa convencional que vuelve. Entonces, comienzas a verlo. Avánzalo. Avánza tú. Vas a ver el problema que yo te comentaba ahorita. ¿Hacia dónde se te va? Acuérdate. La acomodación con este, ese es solo adentro y afuera. ¿Se te fue el sopa? ¿O se te fue a las cuerdas? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No, 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 no fue, no, realmente no tiene, no lo consideremos error. La técnica de usarla como una valva Miller es que se puede. Pero en los pacientes es mejor. Empezar a ir desde el despacio, mira que aquí vas viendo la empícola, y te metes a la valvícola, abre las perras y cuando las ves ahí, no, no. En cambio, usted se fue para eso. Y tiendes a tener como más hacia la línea media tú. Igual, tú te acomodas al paciente, ¿cierto? No todos son las mismas condiciones, pero te permite como hacer esa manipulación. Sí, gracias, sí. Adelante. Pero mételo como si fuera una embarazada. Bueno, y la idea es que no se salga más acá, ¿no? Sí, para que no te disuelvas la misión. Vamos a hacer eso. Como si fuera un cordillo. Mira, pero ahí empecé. X en el que debe de medir. Rota la mano. Y lo más lejos posible de las puertas. Ahí, por ejemplo, ya lo puedo, mírame. Sí, sí, aquí han quedado el canzón. Entonces, sentes para eso, por favor. Me toca rotar. Devuélvete el DM. Espera, saca tú, tranquila, pa' que no te estorbe, pa' que veas el limón. Te estorba en la cámara. Devuélvelo tú, ok, y tú sí empiezas a buscar la pila, si te deslizas. Sácalo del riel. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, es esta parte. Y ya lo dejes a la puerta. Parece fácil. ¿Pare? Parece fácil. Con los nuevos laringoscopios que van a encontrar. Cuando usted hace laringoscopia convencional, el problema que tiene es ver. Pero es muy raro que si usted hace una laringoscopia convencional y ve, no intube. Los nuevos laringoscopios traen un problema que van a ver en editoriales nuevas. Si es que usted siempre ve, o casi siempre ve, pues eso no significa que intube. Usted ve, pero ve que sea pa' eso, 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 pa' eso. Pero está bien, ¿de acuerdo? Entonces ese éxito se incrementa con estos tips. Trabajar de lejos, levantar hacia el aire, ¿de acuerdo? No hacer presión sobre el tubo, eso no te cambia la dirección. La dirección la cambia la mano, la mano a un contrario, el mango, ¿de acuerdo? Cuando uno se acostumbra a eso, va incrementando mucho el éxito. con la saliva, con la sangre. Como intubamos en relajación, no tendríamos que expirar, pero igual el Kim Vision se calienta en la punta, entonces la diferencia de temperatura del lente y el paciente es muy poca, entonces empaña muy poquito. Iván, dime. Tengo problemas. Vamos a... tranquilo, ¿por qué? Vamos a analizarnos suave, porque estás en la epiglote ahí, en la base de la lengua, tú vas suavecito. Ahora sí. La clave es visualizar la epiglote primero. Exacto. Y levantarlo. Exacto. La mano izquierda es la que da toda la dirección. Olvídense de la mano derecha que era la que nos hacía toda la dirección. El pin es esto. Mira la epiglote. Mira la epiglote. Cuando se levanta, mira la epiglote. Si no caminas, estás perdido. Se te ahoga el paciente. Pone el tubo primero. Así, giramos y entramos. Recuerda que vas a manipular con ese, entonces cógelo firme. que te permita dirigir. Entonces, devuelvo. Ahí sí, ahí sí. Esa es la base de la lengua. Ahora sí. 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 Gracias.